La Alcaldía de Pasto a través de la Secretaría de Cultura y la Subsecretaría de Cultura Ciudadana, Avante, y con el apoyo de Pasto Deporte, realizaron el sábado 22 de octubre a partir de las 9 de la mañana en la Avenida Santander el quinto Encuentro Ciudadano por la Movilidad y la Convivencia en Paz. Este Encuentro Ciudadano nos permite, como su nombre lo dice, encontrarnos con la ciudadanía de Pasto y la Escuela de Gestores de Paz de Convivencia y Cultura Ciudadana traerá unas apuestas artísticas a través del teatro, de la música, de la danza para llevar los mensajes a la ciudadanía de Pasto de Cultura Ciudadana. Esta iniciativa pretende generar escenarios culturales, los cuales unan a la comunidad con las diferentes expresiones artísticas, deportivas y la promoción de hábitos saludables de vida, como la lectura, la sana alimentación y la recreación, con el fin de brindar herramientas de cultura ciudadana y convivencia en paz esta vez, en cuanto a temas de movilidad, uso adecuado de cebras, señales de tránsito y respeto de espacio público. Nosotros estamos convencidos que desde la literatura infantil podemos formar a los seres humanos, a los niños especialmente, de una manera integral, van a ser seres que van a tener una información no solamente escolar e intelectual, sino también una formación espiritual, que es lo que me parece a mí que es donde debemos apuntar. ¡Aprendan! ¡Aprendan! ¡Aprendan!